El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón ¿Quién, quién, quién, cómo probar que con su poder el mar abrió? ¿Quién, quién, quién, cómo probar que con su poder el mar abrió? ¿Quién, quién, quién, cómo probar que con su poder el mar abrió? ¿Quién, quién, quién, cómo probar que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo le alabará, los banderos danzará y dirán, ¿Quién, quién, cómo probar? Su pueblo le alabará, los banderos danzará y dirán, ¿Quién, quién, cómo probar? ¿Quién, quién, quién, cómo probar que con su poder el mar abrió? ¿Quién, quién, quién, cómo probar que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios Su pueblo le alabará, los banderos danzará y dirán, ¿Quién, quién, cómo probar? Y su pueblo le alabará, los banderos danzará y dirán, ¿Quién, quién, cómo probar? Y dirán, ¿Quién, quién, cómo probar? Y dirán, ¿Quién, quién, cómo probar? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero ser fiel con la voz Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servir con amor, con aceite en mi lámpara, Señor Con amor Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi protector, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi protector, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor Gozate, gozate, gozate I love a tu rey Gozate, 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 gozate Gozate, 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 gozate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.